¡Hola chicos! ¡Viva el manga! ¡Yokuzo! Muy buenas y bienvenidos a un nuevo noticiero otaku Hoy hacemos el número 122 Y voy a hablar de las noticias más importantes y destacadas del mundillo del manga y del anime Surgida entre los días 26 de junio y 2 de julio Antes rápidamente nos metemos en este rinconcito publicitario Para recordaros ese código promocional que tenéis para todas vuestras compras en pampling.com Como es VIVARMANGA que si lo usáis obtendréis calcetines gratis Y ojito porque han empezado a rebaja y ya han puesto más de 100 modelos de camisetas a 9,90 Ya sabéis podéis usar y aprovechar la promoción también usando como digo el código VIVARMANGA Y obtendréis calcetines gratis Y también os recuerdo ese maravilloso viaje a Japón organizado con los amigos y compañeros De Conexión Japón que ya queda muy poquito para irnos Nos vamos en septiembre y todavía quedan plazas Quedan muy poquitas plazas pero todavía quedan plazas para los más rezagados Ya sabéis tenemos dos tours uno por varias ciudades de Japón y otro centrado en Tokio De 8 días en Tokio que lo vamos a disfrutar muchísimo Tenéis toda la información en conexión japon.com Ahí tenéis un formulario por si os queréis apuntar Ahí pues dais los datos y ya los compañeros de conexión a Japón se ponen en contacto con vosotros Para ver si podéis venir si os interesa tal y cual Así que bueno pues ya sabéis si queréis venir a Japón con VIVARMANGA en septiembre ConexiónJapón.com Y ahora ya si vamos con las noticias y vaya tela como viene la semana Sobre todo por el fin de semana que se celebró la Anime Expo Y Teilita con todo lo que anunciaron De hecho lo que se anunció el domingo que aquí pues nos llegó prácticamente de madrugada Lo voy a dejar para el noticiero Otaku de la semana que viene Porque es que si no es imposible con todas las cosas que hay Esto iba a durar lo más grande y bueno como lo he puesto como noticia hoy en Twitter Pues bueno pues pasaría a la semana que viene Así que bueno pues empezamos Y empezamos con una noticia que os ha gustado muchísimo Y es que el nuevo anime de Naruto se estrenará en septiembre Concretamente el 3 de septiembre como digo llegará este nuevo anime de Naruto Que se creará para celebrar el 20 aniversario del nacimiento del anime Será un nuevo proyecto de 4 episodios Y bueno pues estamos con muchas ganas de ver que han podido hacer con este regreso Aunque sea temporal del ninja butanero De Naruto hombre de Naruto Y siguiendo con Naruto decir que se ha confirmado que el spin-off protagonizado por Minato Se podrá leer de forma gratuita legal y en castellano a través de Manga Plus El día 18 de julio que será cuando se publique a través de la revista Shonen Jam Pues se podrá también leer en Manga Plus Esto ya ha pasado con muchos otros spin-offs y tal que han publicado de esta forma Y uno de los idiomas pues será en español así que lo tendremos como digo en castellano legal y gratuito a través de Manga Plus Spin-off creado por Masashi Kishimoto Que protagoniza Minato porque fue el ganador del Naruto Top 99 Es decir esa consulta a todos los fans de todo el mundo de Naruto Por su personaje de Naruto más querido, famoso, etcétera, etcétera A mí ha sido el tráiler que más me han gustado de todos los que han mostrado Y mira que han mostrado tráiler y es que efectivamente tenemos nuevo tráiler Además con voces ya de Pluto Que llegará y ya tenemos fecha concreta el 26 de octubre a Netflix Menuda pinta tiene este anime De verdad esto es espectacular Además es uno de los mangas que más me gusta de Naoki Urasawa Y es uno de los mangas que más me gusta de forma general Me parece una auténtica joya Este Pluto de Urasawa Que son ocho tomos que nos hemos publicado de forma completa por parte de Planeta Comic Me he hartado de recomendarlo Y por fin llegará su versión animada como digo de forma mundial a Netflix El 26 de octubre Y la verdad que visto lo visto en los tráiler Tiene una pinta bestial Como decía en Twitter Por las expectativas que hay levantado Y por las ganas que le tengo para mí Por lo menos para mí Es el anime del año Y yo creo que precisamente va a cubrir ese hype que tengo con este anime De verdad si no habéis leído el manga Haceros el favor de leer esta auténtica y soberana joya de Naoki Urasawa Otra noticia que os ha gustado muchísimo En Twitter es que las películas de Tengen Top a Gurren Lagann Tendrán reedición y reestreno en cines japoneses Para celebrar el decimoquinto aniversario de este maravilloso anime A mí me encanta Gurren Lagann Lo disfruté muchísimo en su época Pues han anunciado que las dos películas que resumían Recopilaban lo que era el anime original Y además metía bastante metraje nuevo Pues tendrá como digo un reestreno en cines japoneses En 4D Y también un relanzamiento En formato físico Sobre todo en Blu-ray Porque llegará en 4K HD La verdad es que esta noticia No la esperaba prácticamente nadie Y ha gustado muchísimo Y al igual que en su día Ya llegaron las películas Porque están editadas aquí en España Por parte de Celesta Visión Yo espero que esta nueva remasterización También nos llegue Joyita También por parte del estudio Trigger Han anunciado que habrá nuevo anime De Panty and Stocking Anunciaron como digo Por parte del estudio Trigger La adquisición y compra de derechos A Gainax Del antiguo anime Bueno antiguo entre comillas Panty and Stocking With Gaterbelt Y harán un nuevo proyecto Un nuevo anime Con este título La verdad es que ha sido Otra noticia Bastante inesperada Pero que también ha gustado mucho Al igual que la anterior De Gurren Lagann Esta sorpresa Gusta muchísimo La verdad También y cerrando un poco Ya la parte de Trigger O Trigger Han anunciado que el anime Dungeon Mesh Se estrenará mundialmente En Netflix Tendremos que esperar Todavía a 2024 Pero la verdad es que Lo que van mostrando Tiene muy buena pinta Este anime Y ya sabéis que es una adaptación Del manga creado por Ryoko Kui Que tenemos aquí Editado por parte de Milky Way Con el título de Dragones y mazmorras Si si tal cual Y siguiendo con Netflix Y un poquito las noticias Así muy esperadas La última temporada De V-Star De Final Season A la que le tenemos Muchísimas ganas Porque a mi es un anime Que me encanta Llegará en 2024 Tendremos que esperar Todavía para saber Ese final La adaptación Del manga Creado por Paru Itagaki Que también tenemos Publicado aquí Por parte de Milky Way Y bueno Lo que habéis leído El manga Y sabiendo Dónde nos deja La última temporada Del anime Decís que todavía Queda mucho material Como para meterlo En una sola temporada Así que lo mismo Tenemos aquí Un Shingeki Y tenemos Varias partes De esta Final Season De V-Stars Y hablando de Shingeki Pues sí Hemos tenido Nuevo avance De la última parte Por fin Sí que sí Que esto ya será El final del todo Del anime Shingeki no Kyojin O Ataque a los Titanes Ahora ya sí Que sí Se estrenará La segunda parte De la tercera parte De la cuarta temporada Tal cual Lo estoy contando Y llegará En otoño De este año La verdad es que Tenemos el hype Muy muy alto Con este anime Con el final De Shingeki Porque bueno Es un anime Que llevamos mucho tiempo Siguiendo También el manga Se ha editado en España El manga de Hajime Sayama Editado por parte De Norma Editorial Que incluso ha anunciado Una nueva edición Integral de 3 en 1 Que saldrá a partir De septiembre También un poco Para coincidir Con ese final Del anime Y bueno pues Es uno de los animes Más importantes De los últimos años De la última década Te puede gustar más Te puede gustar menos Pero eso es ahí Es así Los números están ahí Y bueno Pues nadie le puede quitar La importancia Que tiene Shingeki no Kyojin Va a ser todo un evento Este final Cuando sepamos Realmente Cuando se estrena Porque todavía No tenemos Fecha concreta Más noticias De anime Más avances Y es que tenemos El primer tráiler De la película Mobile Suite Gundam Seat Freedom Película que se estrenará El 26 de enero De 2024 En cines japoneses Lo mismo también Llega por aquí A cines españoles Y será secuela De la serie Que se estrenó En 2004 Es decir Mobile Suite Gundam Seat Destiny Fate Strange Fake Contará Con serie televisiva Se ha estrenado Ayer mismo Un especial Un episodio especial Que pensábamos Que se iba a quedar ahí Pero bueno Han anunciado Que continuará Con una serie televisiva De la que de momento Tenemos esta imagen Promocional Y han dicho Que el estreno El capítulo especial Que ya se ha estrenado Sería como el prólogo De ese anime Seguimos con noticias De anime Pero ahora nos venimos A España Los estrenos Que habrá aquí Y es que esta semana Por fin Este mismo jueves Se estrenará La película The First Slam Dunk Y ya tenemos El listado De los cines provisionales Que la estrenarán Aquí tenéis Más de 150 salas Que acogerán El estreno De esta esperadísima película De este esperadísimo Regreso Del Shohoku Ya sabéis Estreno que tendremos Gracias a hacer esta visión Y yo espero Que se amplíe A más cine Porque los tres cines De Sevilla Que están confirmados La verdad es que me viene Un poquito regular No está el cine Al que habitualmente voy Cuando voy a ver Los estrenos y tal O otro que me viene También bastante bien Para ir Pues no De momento no hay ninguno Así que espero que Se acojan a este estreno Que pongan la película Porque normalmente Las películas de anime Los estrenos de anime Sí que los acogen Estos cines Y no sé por qué Esta del landad no Así que bueno Pues espero que rectifiquen Y que de aquí a los jueves Anuncien que también La pondrán en esos cines Seguimos con estreno De anime en cines españoles Y gracias a Selecta Visión Porque han anunciado La licencia de la película Blue Giant Película que visualmente Tiene una pinta Muy muy bonita Además tendrá Una música bestial Porque prácticamente Es centrada en el jazz Y que adapta El manga creado Por Shinichi Y Shizuka De momento no tenemos Fecha de estreno Y seguimos con más Películas de anime Que llegarán a España Pero esta película Se estrenó en cines Como es Dragon Ball Super Super Hero Que ya tenemos Fecha de estreno En la plataforma Crunchyroll Y es que llegará A la plataforma Naranja El 12 de julio Tras haberse estrenado En cines Además un estreno A lo grande El que hubo De Dragon Ball Super Super Hero Aquí en España Como digo Gracias a Crunchyroll Se estrenó en el año pasado Y ya por fin Como digo Ya tenemos fecha de estreno Para su llegada A la plataforma Que será la semana que viene Como acabo de decir El 12 de julio De momento Está anunciada Para que llegue En versión original Con sus títulos en español Y doblada en castellano Pero me extraña Que no vaya a llegar Doblada en catalán Cuando ese doblaje Existe Y se estrenó Tal cual En cines en Cataluña Así que yo creo Que tarde o temprano Ese doblaje También lo añadirá Finalizando ya Con las noticias De anime Ahora pasaremos Al manga Y algunas cositas más También tenemos El avance Del nuevo anime Que adaptará Las novelas Spice and Wolf Nueva adaptación De las novelas Creada por Izuna Hasekura Que la verdad Que ha gustado Muchísimo a la gente Sobre todo Por el último anime Que no gustó Del todo Los diseños Y que además No adaptaron Las novelas De forma completa Este nuevo anime Se estrenará En 2024 Y contará Con animación Del estudio Pasiones Ahora vamos Con manga Y es que El manga Sanlan De Akira Toriyama Contará Con una nueva edición En Japón Además será Una nueva edición A todo color Que comenzará A editarse En la revista Saikyo Jump A partir del 4 de agosto Este es el año De Sanlan De Akira Toriyama Porque tendremos Nueva edición En Japón A todo color Estreno de la película En agosto Y también La llegada De su videojuego Vamos Que de momento Un one shot Creado por Akira Toriyama Un tomo único Que llegó a editarse Aquí en España Por parte de Planeta Comic Además en dos ediciones Distintas Pues de momento Ha visto Como este 2023 Ha pegado Un resurgimiento Bestial Y lo tenemos En distintas formas Y vamos ahora Con las nuevas licencias Anunciadas Por parte de Algunas editoriales Españolas Como por ejemplo La editorial Quimmo Que puso un comunicado Esta semana Diciendo que No estaban muertos Estaban de parranda Que estaban trabajando Duramente Y que nadie les dé Por muertos Ni muchísimo menos Porque vuelven ya Con el tomo 8 De Dash Capage Yo Terremoto Que se estrena Bueno Se editará El 10 de julio O sea La semana que viene Y además Anunciaron dos nuevas licencias De las 14 Ojito 14 nuevas licencias Que tienen todavía Que anunciar Durante estos días O sea Brutalísimo El regreso A lo grande Totalmente De Quimmo Que han estado ahí Como callados Digamos unos 3 meses No daban señales de vida Y bueno Pues que estaban trabajando Duramente Para traernos Esas 14 nuevas licencias Y trabajar muy mucho En las nuevas ediciones Que tienen que tener Estos nuevos mangas Que han contratado Que han licenciado Os recuerdo Esa entrevista Que les hicimos En el canal de Twitch De NeoAnimeZ Donde anunció Una nueva licencia Que ahora comentaré Y también que hablaros Hablamos largo Y tendido Sobre El presente Y el futuro De la editorial Y también Como ven El mercado Del manga De España Y en fin Que hablamos Cosas muy 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 Interesantes Con Guillermo El editor De Quimmo Editorial Os recuerdo el vídeo Por aquí Por si le queréis Echar un vistazo Porque la verdad Es que merece Mucho la pena Las licencias Anunciadas De momento Es el manga BL Body Killer De Ryo Takagi Que son dos tomos Como digo Es un manga BL Cerrado Con esos dos tomos Y también La que anunció Con nosotros Es un spot Con clásico Creado por Noboru Rokuda También el autor De Dash Capei Chicho Terremoto Como es Twin Un manga De motociclismo De cinco tomos También cerrado Estas dos Series nuevas Llegarán El día 10 de julio Con el tomo 8 De Dash Capei También Odaiva Ediciones Anunció Un nuevo título Como es Juliana Y la fruta Dorada Que es un manga De Mika Que adapta La novela De Hikari Tsukino Que llegará A librerías españolas El 26 de septiembre Ahora daré una noticia Sobre Mika Sobre la autora De este manga Y Panini Manga También anunció Un nuevo título Que es Una muerte Asfixiante Y solitaria Que el título Original es Furitsumore Kodoku na Sheyo Que está creado Por Hajime Inoryu Y Shota Ito Que son los autores De The Killing Insight Ese thriller Buenísimo Que ya ha finalizado Su edición En España Y ahora traen Este manga Digamos un poco Para que sea El que le dé El relevo Dentro de los Mangas De estos autores Llegará a partir De septiembre De forma bimestral Costando cada tomo 8,95 Y por último Arechimanga También anunció Un nuevo título Como es Zapatitos plateados De Shino Shinomiya Que es un tomo único Que tiene una pinta Preciosísima Y como comentaba Hay noticias Sobre Mika Porque es La primera autora Invitada Para el Japan Weekend De Madrid Que se celebrará El 23 y 24 De septiembre La autora De distintos Mangas De corte erótico Que han ido llegando A lo largo De estos últimos años Por parte de Odaiba Como por ejemplo La empalagosa Dieta del amor Pasión bajo los focos Etcétera Etcétera Pues será La autora Invitada Para la Japan Weekend De Madrid Que como digo Se celebrará En los días 23 y 24 Y bueno pues También dará Varias sesiones De firma Que ya están Anunciando Los horarios Y los días Y tal Por parte de Tanto de Japan Weekend Como de Odaiba Ediciones Que es la editorial Que la trae como invitada La verdad es que Es muy buena invitada Para la Japan Weekend Y por último Cerramos el bloque De noticias Con la colaboración Curiosísima Entre el anime My Hero Academia Y la NBA Colaboración Que a partir de octubre Nos traerá Prendas de ropa De la marca Hyperfly Que mezclará Como digo Personajes del anime En My Hero Academia Con equipos De la NBA Tan tan importante Como Los Ángeles Lakers Chicago Bulls Boston Celtic Golden State Warriors Etcétera Etcétera La verdad es que Esta colaboración Si que no me la esperaba Para nada Pero bueno Tiene mucho tirón My Hero Academia En Estados Unidos Y bueno pues Han llegado ahí Una colaboración Con la liga de balonceto Profesional Tan tan conocida Mundialmente Como es la NBA Y ahora ya si que Vamos a la parte final Del noticiero Taku de esta semana Es decir Con las novedades Manga a la venta Y como siempre Vamos por orden De fecha de salida Porque además Ha habido Muchas cositas Vamos primero Al día 26 de junio Donde Tomodomo Ediciones Puso a la venta Un título nuevo Aunque es Tomo Único Que es el arte De Tokio Genso Visiones De un Japón Ilusorio Que tiene una pinta Bestial Ese mismo día Kitsune Manga Volvió con Satch Bell Y su número 2 Por fin Que ya lo tenemos En tiendas Pasamos ahora Al día 27 de junio Donde SS Ediciones Puso a la venta Varios títulos nuevos Como por ejemplo El Umbral De los Siniestros Temporada 2 El Pueblo Del Ether De Junji Ito Tomo Único También el Tomo Único Cautivado por Ti Y también Otro Tomo Único De Terror Hinatsugi El Pueblo De las Muñecas Que le tengo Muchas ganas También finalizó Una serie Como es Una Habitación Del Color De la Felicidad Con su número 11 Y continuó Su otra serie Como es Kakegurui Twin Con su número 13 Ahora vamos Al día 28 de junio Donde Milky Way También puso Las novedades A la venta del mes Con varios títulos nuevos Y algunos finales Como título nuevo Llegó Ocean Endroil Con su número 1 También el número 1 De Make the Exorcist Fall in Love También el número 1 De M.A.D.K. Y también el tomo único Midnight Monologue Como final Tuvimos el final De La Maldición De Primavera Con su número 2 Y también se despidió Killing Stalking Season 3 Con su número 6 Y continuó Su otra serie Como por ejemplo Boys Abyss Con su número 10 También el número 11 De Insomniac After School También Saturn Return Con su número 3 El número 4 De Snowball Earth El número 6 De Witch Watch Y el número 5 De Blue Sky Complex Ese mismo día Keybook Ediciones Puso a la venta El número 2 De su manga Los últimos doctores Piensan en ti Cada vez que contemplan Los Cerezos En Flor Y ahora pasamos Al día 29 De Junio Donde Ibrea Puso a la venta Sus novedades semanales Con un final Como es el de Danganronpa Another Episode Ultra Despair Girls Con su número 3 Y continuó Sus series Con Gleipnir Y su número 13 El número 8 De Mieruko Chang Slice of Horror El número 10 De No Me Rayes Nagatoro Y el número 8 De la nueva edición De Slant Dunk Siguió también Ese mismo día Arechimanga Con nuevos títulos Con dos nuevos títulos Toma único Eso sí Como son La Calma Después de la Tormenta Y también Más que Amigos Y continuó Su serie Nina del Reino De las Estrellas Con su número 3 Ediciones Babylon Perdón Ese mismo día También puso a la venta El número 2 De Sales at Work Code Black Y finalizamos Con GTM Ediciones Que puso a la venta Ese mismo día El número 3 De su revista Kaibun Dedicada a ese número Al Spock O Manga Deportivo Y hasta aquí El noticiero Taku De esta semana Y el vídeo de hoy Si os ha gustado Pues ya sabéis Un like Dedito arriba Que me ayuda muchísimo Y si os suscribí aquí ya Pues ya lo bordáis Y así os doy Más vídeos como este Hombre Espero vuestros comentarios Para que me digáis Que os han parecido Todas estas noticias Todas estas novedades Todos estos avances Que hay muchísimas cosas De las que hablar Y que ya sabéis Que me gusta mucho Interactuar con vosotros A través de los comentarios De mis vídeos Muchísimas gracias De corazón A todos por estar ahí Y recordad Siempre Siempre Que viva El Manga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!